Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de la sala de redacción del Observador. Hoy la acompañan Tomás Gómez, Alan Arroyo, en los controles Alonso Solano y una servidora Berlio Terrera. Estamos grabando hoy este programa de manera virtual, precisamente porque hoy se celebra el día, el Viernes Negro, después de celebrar el Día de Acción de Gracias, que es una tradición fundamentalmente estadounidense, pero que ya se ha extendido al resto del mundo. Vamos a conversar sobre los temas noticiosos más importantes de esta semana, sin lugar a dudas, el accidente que se dio el lunes de una avioneta con seis personas a bordo, de las cuales cinco lastimosamente perecieron y una logró sobrevivir. Y también vamos a conversar porque el miércoles anterior el CIEP de la Universidad de Costa Rica dio a conocer su más reciente encuesta con noticias muy positivas para la administración de Rodrigo Chávez. Comencemos, Alan y Tomás, conversando sobre el accidente. Fue el lunes a eso de las doce y treinta cuando se da una alerta de que una avioneta Cessna que viajaba desde Barra del Tortuguero a San José, al Tobías Bolaños inicialmente, que parece que fue precisamente, recordemos las condiciones de mal tiempo que hemos enfrentado durante todos estos días, días. Esa avioneta fue desviada del Tobías Bolaños al aeropuerto internacional Juan Santa María y hay un momento, incluso esos audios trascendieron, donde sale del radar y pierde la comunicación con la torre de control. Es cuando se levanta una alerta y comienza un tiempo de mucha zozobra. Y yo voy a decir otra cosa que en medio de la tragedia llena de esperanza, de enorme solidaridad entre tantas personas que participaron de la búsqueda de estas seis personas. Fue un proceso bastante extenso, un rescate muy difícil, así lo han calificado las autoridades. Es alerta, doce treinta, cerca de una y cuarenta y tres. Hay una avioneta, un voluntario también, que hace un sobrevuelo y localiza la avioneta en tierra, en lo más alto, del cerro Pico Blanco, en Escazú. Esa fue la prueba de que había ocurrido el accidente y a partir de ese momento ya se despliega todo un operativo de rescate muy solidario, en condiciones muy adversas, ingresando a Pico Blanco con muchas horas de caminata. La Cruz Roja informaba de que era un terreno muy difícil, solo cuatro por cuatro podrían ingresar e inclusive esas ambulancias cuatro por cuatro tenían que colocarle una serie de cadenas, artefactos, para poder llegar por lo menos al punto más cercano, decimos nosotros, del accidente, porque a partir de ahí era un recorrido en montaña, en una zona boscosa y bueno, tal es la situación que los primeros rescatistas llegan al punto de la emergencia, prácticamente cinco horas después de que inició ese operativo ya por tierra, cerca de las nueve de la noche, poco antes de las nueve, es que llegue. Ocho y cuarenta, aproximadamente. Voy a adelantarme antes de llegar a este momento, Alan, porque efectivamente a eso de las ocho fue que los primeros, que eran dos vecinos del lugar que conocían bien la zona y que fueron los que participaron de forma voluntaria quienes les lograron dar con los restos de la avioneta. Y el piloto que da la alerta, que es Everardo Carmona, que es un buen amigo, habla de que precisamente él lo que menciona es que la avioneta estaba a cincuenta pies aproximadamente de lograr cruzar el cerro, lastimosamente no lo logró. Y ahí es, una vez divisada la avioneta, que se activa la búsqueda, donde participan cerca de cien personas, es lo que se ha mencionado, que participaron cerca de cien personas, catorce horas de operativo, es lo que se dice. Porque a partir de las ocho cuarenta de esa noche, tenemos por lo menos los periodistas, todos que estábamos muy pendientes y además los cuerpos de rescate y familiares de las víctimas, entre otros. Recibimos inicialmente una muy buena noticia que nos llenó como de esperanza, porque el grito es, están vivos. Hay sobrevivientes y después de todo lo que había ocurrido, eso es muy significativo. Y quince minutos después, entra una información de la Cruz Roja donde habla que cinco personas no tienen signos vitales y que hay una persona con vida. Sí, en primera instancia se hablaba de dos personas con vida. Fue como el primer reporte que recibieron las autoridades, pero luego se confirma que solo era una mujer, Paola Amador, de 31 años, madre de dos hijos pequeños, que estaba con vida en el momento en el que llegan dos baquianos. Por eso hablamos de que es una seguidilla de solidaridad, porque bueno, también hay que recordar que además de vecinos, baquianos, expertos en esa área de Pico Blanco se unieron a la búsqueda. También el montañista Warner Rojas, quien escaló el Éveres, estuvo colaborando con las autoridades porque conoce muy bien la zona, es vecino de ese sector de Escazú y además entrena en Pico Blanco y hace constantes caminatas, así que conocía también muy bien ese terreno. Yo voy a hacer un paréntesis porque nuestro compañero Alonso Solano, que está hoy aquí detrás de cámara trabajando en los controles, también caminó entre el barro y la lluvia ese día. Alonso es de los más fit de la redacción, del que más ejercicios hace y aún así lo escuchamos agotado, jadeando, subiendo, logrando subir parte del cerro donde se estaban haciendo, del cerro donde se estaban haciendo los operativos de búsqueda. Finalmente fue en el cerro cedral donde se dio el accidente que cobró la vida de Paola, a ella la encuentran a eso de las 8.40 de la noche, sin embargo logran extraerla de la montaña hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y hay más un detalle, perdón, para tomarlo en cuenta. Durante los días que han pasado, Paola ha tenido una evolución bastante positiva, que también es un detalle que llama la atención, que a pesar de haber sobrevido al accidente aéreo, a pesar de las condiciones difíciles de su rescate, las autoridades, ella también ha pedido cierta privacidad, que por supuesto se respeta dentro del proceso médico que está pasando. La noticia ha sido bastante positiva sobre la evolución que ella ha logrado ir teniendo. De hecho, llegó a las 7 de la mañana aproximadamente del martes al San Juan de Dios, donde en primera instancia se atiende, y la declaración del director de emergencias al observador es que se trata de un milagro, de que estaba sorprendentemente bien su estado. Decía él que es muy difícil que hayan sobrevivientes en un accidente de este calibre, y en el caso de Paola, además de sobrevivir, su condición era estable. Por supuesto, golpes, algunas fracturas, pero en primera instancia, cuando llega al San Juan de Dios, el reporte médico es muy, muy positivo. Estable, a las horas de la tarde ya se traslada al hospital de trauma del INSS, donde se cubre con la póliza de riesgo del trabajo. Hay que recordar que este grupo, además de los dos pilotos que lamentablemente perecen, el grupo de pasajeros es relacionado al turismo, es un grupo llamado Horizontes en su mayoría, y estaba en trabajo relacionado con el turismo en esa zona de Tortuguero, cuando estaban regresando ya hacia San José. Viajaban del Barra del Corolado exactamente a San José, todos en ejercicio de sus labores, lastimosamente perecen en este accidente aéreo. Mario Alberto Miranda, el piloto, Ruth Pamela Mora, la copiloto de tan solo 26 años, Gianfranco Segura, me parece que 28 años tenía Gianfranco, la señora Gabriela Calleja y Enrique Castillo, Gianfranco, Gabriela Calleja y la sobreviviente, trabajaban en la empresa Horizontes, el señor Enrique Castillo, era de la empresa Pachira, me parece que también está relacionado con un hotel en Tortuguero, así que todos estaban en el ejercicio de sus labores, y en medio de esta tragedia, por supuesto que hubo una buena noticia, que es el relato de la sobreviviente, lo que justamente Alan comenzaba hace unos minutos, y Tomás también, del buen estado de salud, pese a lo dramático de este accidente aéreo, y por eso digo, durante toda esta semana, es el tema sin duda que nos ha tenido muy enfocados en términos noticiosos, y por supuesto en términos de interés nacional, siempre conmocionan este tipo de accidentes que uno no quisiera que nunca ocurra, ¿verdad? Sí, y para terminar esta etapa, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, todavía no lo tenemos claro, es parte de la investigación. Un año, Alan, ¿va a durar la investigación? Un año, correcto, eso les iba a comentar, ya aviación civil comenzó el martes, luego del rescate, que era lo más importante, lograr el rescate de Paola, ya entraron OIJ, aviación civil a la zona del accidente, para empezar a recabar la información, se recuperaron el martes los cuerpos de las personas que murieron en el siniestro, y aviación civil dice que una investigación de este nivel, por la gravedad del accidente, tardaría cerca de un año. Se habla, por ejemplo, de condiciones climáticas, que no eran las mejores en ese momento, sin embargo, será esperar todo ese tiempo para ya tener más claro qué fue lo que sucedió con el accidente. También la aviación nos explicaba que más adelante, avanzados ya los meses, posiblemente las semanas, se tendrá que valorar si se le pide un testimonio a Paola, ¿verdad?, como sobreviviente, pero primero, lo más importante, su estado de salud y emocional, principalmente. También ella está recibiendo atención emocional por todo el drama que vivió en esas horas de espera y, por supuesto, el rescate. Y lo siguiente que tendrá que determinar aviación es, si es factible, de momento muy difícil, pero se tiene que valorar extraer la aeronave de ese punto en el que quedó, pero bueno, es una tarea que tendrá que definirse en próximos meses. Un año podría tardar esa investigación. Imagínense, para que dure un año las autoridades están esclareciendo este lamentable accidente, que no hay otra forma de decir, uno no puede más que hoy dar las muestras de condolencia y la solidaridad, sobre todo con las familias que están llorando las pérdidas de sus seres queridos en este lamentable evento que terminó siendo inevitablemente noticioso. Bueno, y el miércoles el CIP de la Universidad de Costa Rica salió con encuesta, Tomás. Este gobierno se ha caracterizado precisamente por eso, por mantener respaldo sobre el 50% a lo largo de toda la administración. En algunos momentos esa cifra se ha movido para arriba, para abajo. Sin embargo, un detalle que llamaba la atención esta vez es que vuelve a subir del 54% al 63%. En un momento en que otras administraciones ya llegaban mucho más desgastadas, mucho más afectadas, en este caso el presidente Rodrigo Chávez llega con un apoyo popular bastante importante y en un momento también donde ya empieza el debate sobre la campaña electoral que viene. Efectivamente, el presidente Rodrigo Chávez se ha mantenido muy por encima de sus antecesores, de todos los gobiernos anteriores con respecto al apoyo popular. Incluso a mí me llama la atención porque la gente señala, por ejemplo, me llama la atención que cerca del 70% más 71% menciona la corrupción como un problema grave. El tema de seguridad sigue mencionándose como uno de los temas importantes. Sin embargo, lo habitual con gobiernos anteriores es que los temas que ocurren, la gente se los entilgue como una responsabilidad del gobierno de turno. Esto me parece que no está pasando en el caso de la administración de Rodrigo Chávez. De hecho, el CIEB enfatiza en eso. La figura de Rodrigo Chávez, su personalidad, su estilo, es la que pareciera le está dando los mejores réditos. Y cuando se habla, por ejemplo, de corrupción, pareciera que se lo achacan a gobiernos anteriores, a partidos anteriores, a mandos medios, pero sacan, digamos, de esos factores al presidente de la República. Además, también, por lo menos en esta encuesta, donde el presidente sube nueve puntos en su popularidad, comparado con hace dos meses, con septiembre, también su gabinete. Tiene un repunte de apoyo como tal. Es menor al presidente, pero sí sube también cinco puntos porcentuales entre septiembre y noviembre la gestión del Poder Ejecutivo como tal. Ahora, hablando de ese tema, y volviendo a lo que mencionaba Tomás hace un momento, que vamos hacia año electoral, menciona también el CIEB, que la gente tiene una enorme incertidumbre, no tiene predilección partidaria, mayoritariamente de cara al proceso electoral del 2026. 85% de las personas dicen no tener partido en este momento. Es muy bajo los porcentajes. Hay un poquito de liberación. De ese 15% restante, liberación nacional me parece que tiene como un pedacito más amplio del pastel, pero se reduce a representaciones prácticamente nulas. Y entre esas representaciones prácticamente nulas, tampoco aparecen un partido del presidente. Entonces, decía el CIEB que no pareciera, al menos ahora, noviembre del 2024, que el presidente Chávez esté logrando traducir sus buenos números y su gran apoyo en una opción electoral. Pero me parece también, yo no sé ustedes cómo lo ven, que es que no se ha puesto en blanco y negro opciones electorales cercanas al presidente Chávez. Oficialmente no. Nosotros hace algunos días también publicamos, por ejemplo, que en el Tribunal Supremo de Elecciones hay 15 partidos que están haciendo fila para poder sumarse a la papeleta en el 2026. Allí hay algunos nombres que ya compartíamos también, que son figuras que uno ha identificado en estos años como muy cercanas al presidente Rodrigo Chávez, personas que, por ejemplo, estuvieron en otros partidos que surgieron en algún momento, como Pueblo Soberano o como aquí Costa Rica Banda, que ahora están intentando nuevas opciones políticas. Yo mencionaba hace un ratito el tema del programa electoral, y es que aquí va a ser clave que hasta el 31 de enero próximo hay tiempo para que estos partidos que están en proceso de formación oficialicen ya su solicitud de ser institucionalizados ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, a partir de ese momento, 31 de enero, se va a poder empezar a conocer también un poco más qué rumbo por ir tomando la papeleta de cara al 2026. Y una cosa interesante, en una entrevista que publicamos precisamente en la nota el lunes anterior, Pilar Cisneros sí dice explícitamente que muy posiblemente ella va a liderar esta campaña electoral del grupo, sin decir nombres todavía, que sea afín, me imagino que al chavismo. ¿Cómo le podría uno decir pilarcismo? ¿Podría ser? Ha sido ella también una de las figuras principales de esta administración. Vamos también a ver nuevamente si sería un solo partido el que va a estar apoyando la continuidad, si va a haber otras figuras, porque también entre los partidos ya establecidos, recordemos en otros momentos que hemos publicado, por ejemplo, que se han hecho algún tipo de acercamientos con una alianza, para una conversación, un grupo progresista, proveniente sobre todo del Frente Amplio y del PAC, lo vamos a conocer también esta semana, ha estado moviéndose por su lado, una mesa, ellos llaman de diálogos, que también estarían intentando algún tipo de participación diferente. Y el otro detalle que hemos aprendido, yo creo, en las últimas dos o tres procesos electorales, es que una cosa es como empieza la campaña, y otra muy diferente, cómo termina resolviéndose. Entonces es parte de esa intensidad política, que sin embargo hay que seguirle el pulso a cada momento. Lo cierto es que el presidente Chávez y la diputada oficialista Pilar Cisneros, quienes lideraron el movimiento anterior, que los tiene en el gobierno actualmente, y con muy buenos números de apoyo, sí han insistido y han dejado ver, y siguen dando mensajes, donde pareciera que lo que van a luchar es por tener una mayoría importante en la Asamblea Legislativa. Pienso que ese es como el objetivo de este grupo cercano a Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Yo casi que prefiero mencionarlos a ambos, porque los dos han tenido un enorme liderazgo, cada uno en sus diversas funciones. Pero efectivamente, Tomás, vamos a esperar al 31 de enero, pero vamos a seguir hablando de los temas políticos, y un poquito más, después de estas celebraciones de fin y principio de año, ya estamos finalizando el mes de noviembre, entrando al mes de diciembre, que es un mes, aunque no con muy buenas noticias climáticas, porque nos están hablando de la entrada de un frente frío este fin de semana, que puede traer condiciones lluviosas. O sea, yo no sé ustedes, pero yo creo que ya todos estamos un poquito cansados de tanta lluvia, sobre todo la gente que ha sufrido de las inundaciones y las afectaciones en sus viviendas, en sus siembras, en las carreteras. Pero bueno, sin duda, los efectos del cambio climático no se pueden negar. Vamos a seguir todos estos temas muy de cerca. Nosotros ya terminamos nuestra sala de redacción. Hoy hablamos un poquitito más de lo que teníamos planificado. Muchísimas gracias por escucharnos y seguirnos. Recuerde que sala de redacción nos puede buscar con ese nombre en Spotify. También puede encontrarnos en las redes sociales como observador.cr y en nuestro sitio web. Todos los días, a toda hora, la noticia bien contada. Somos el observador.cr. Gracias Tomás, gracias Alan, gracias Alonso y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos y apoyarnos. Que disfruten. ¡Suscríbete al canal!